¿Sabías que en tu hogar puedes construir un hotel para abejas? Estos refugios y nidos representan una estrategia para ayudar y proteger a estas especies polinizadoras, pues en estos espacios también pueden proveerse de alimento y agua. Los hoteles para abejas o hoteles para insectos, son unas estructuras de madera con perforaciones de diferentes calibres, en los cuales puedo beneficiar la anidación de abejas solitarias. En los centros urbanos ya no hay árboles o ya hay cambio del paisaje y hay menos recursos de anidación para las abejas. Entonces los hoteles para abejas se prestan como una estrategia que pueden servir tanto en casa, yo puedo generar un hotel para abejas muy pequeño, lo puedo poner en la ventana de la cocina y mientras estoy lavando los trases, puedo ver llegar abejas verdes, amarillas, negritas, unas con polen en las patas, otras con polen en las dos. Entonces puedo ver un espectáculo y estoy distrayéndome al mismo tiempo que estoy colaborando con la conservación de especies. Los hoteles para abejas suelen ser de madera con huecos. Su construcción es sencilla y económica, si lo comparamos con los beneficios que generan para el medio ambiente. En internet podemos encontrar muchos modelos, la idea básica es tener cuadros, bloques de madera, digo por lo muy burdo, con unos 20 centímetros de ancho, y si no tengo mucha gracia lo que puedo hacer es agarrar mi taladro y voy cambiando brocas de diferentes calibres. Mencioné, son 2.000 especies de abejas que hay en México, entonces las hay chicas y grandotas. Entonces el asunto es hacer diferentes perforaciones de diferentes calibres y las puedo colocar en un lugar donde la vista le dé a la luz y protegidos del agua. Los hoteles para abejas o para insectos no ponen en riesgo a la ciudadanía, por el contrario, los especialistas llaman a la ciudadanía a hacer conciencia de la importancia que tienen para la conservación de las especies polinizadoras. Lo que sucede con las abejas, como las hemos conceptualizado, es sobre una especie que se defiende de esta manera, muy agresivamente con el empleo del aguijón. Las abejas solitarias sí también tienen aguijón, pero ¿qué pasa? Que la especie que menciona que se defiende agresivamente es porque ataca en colonia, o sea, no es una la que pica, son un montón, entonces acuerpan la defensa y va a sobrevivir la colmena. Pero en el caso de las abejas solitarias, no tienen quien las vaya a acuerpar durante la defensa. Entonces generalmente ellas a las agresiones, son tan celosas o tan cautelosas que a la menor proximidad de un objeto salen volando, o sea, salen disparadas. Realmente para que una abeja solitaria, una hembra, llegase a picar a una persona, es porque la persona la agarró directamente. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.